Guía básica de tarjetas de crédito, qué son, cuáles son sus costos y cómo funcionan. Partamos con lo más básico, qué es una tarjeta de crédito y en qué se diferencia de una tarjeta de débito. La primera diferencia es el dinero con el que funcionan. En una tarjeta de débito debemos depositarle el dinero antes de poder utilizarla. A diferencia de la tarjeta de crédito que funciona con el dinero de la institución que nos emite la tarjeta. Este dinero que nos prestan se conoce comúnmente como el cupo de la tarjeta. Ahora, como es lógico, ese dinero no es gratis, es prestado y tenemos que devolverlo después de que haya transcurrido cierto periodo de tiempo. La temida frase, tengo que pagar la tarjeta. La segunda diferencia es que las tarjetas de crédito funcionan bajo un ciclo. Al funcionar con dinero que no es nuestro, este préstamo está sujeto a ciertos plazos, que comúnmente son llamados periodo de facturación o corte, aquí depende la institución un poco, y la fecha límite de pago. El periodo de facturación simplemente es hasta qué día nos van a cobrar todo lo que hayamos utilizado del cupo en la tarjeta. Por ejemplo, si abrimos una tarjeta el 1 de septiembre y nuestro contrato dice que el periodo de facturación son los días 30, todo lo que gastemos hasta el día 30 se sumará y será lo que debemos pagar. Ahora, la pregunta del millón, ¿esto se paga el mismo día? Respuesta corta, no, o más bien dicho, no es necesario pagarlo el mismo día. Ahí es donde entra en juego el segundo concepto que habíamos visto, que es la fecha límite de pago. Como su nombre lo indica, es el día o la fecha exacta máxima que tenemos para devolver en realidad todo lo que hayamos gastado. Por lo general son 10 o 15 días después de la fecha de facturación. Siguiendo el ejemplo de septiembre, tendríamos hasta el 10 de octubre o hasta el 15, dependiendo de la institución, para pagar todo lo que hayamos utilizado hasta el día de facturación. Ahora, todo lo que ocupemos después del día de facturación cae para la siguiente fecha límite de pago. La tercera diferencia es el fraccionamiento de los pagos. Como muchos sabrán, cuando pagamos con tarjeta de débito, solamente podemos hacer la compra en un solo pago. En su contraparte, la tarjeta de crédito nos permite dividir el pago en varios meses. De hecho, lo más probable es que hayas escuchado por ahí a algún cajero cuando te preguntan en cuántas cuotas lo va a querer. Ahora, las cuotas y las condiciones de las mismas van a depender de cada institución financiera, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Tercera diferencia, acumulación de puntos, millas o cashback. Por lo general, las tarjetas de débito no acumulan ni millas, ni puntos, ni cashback, salvo ciertas excepciones bien concretas. De hecho, cuando las tarjetas de débito acumulan algún tipo de punto, cashback o lo que sea, tiende a ser bajito. En el caso de las tarjetas de crédito, es al revés. La mayoría ofrece algún tipo de programa de fidelización y ese porcentaje tiende a ser mucho más alto que el de las tarjetas de débito. Además, la mayoría de los descuentos o las promociones pueden ser con tarjetas de crédito. Aquí le estoy diciendo que las tarjetas de débito no tengan, pero el abanico más amplio se consigue con las tarjetas de crédito. Cuarta diferencia, avances. Los avances, en palabras sencillas, son un préstamo que en realidad no requiere mayor papeleo, pero suelen estar limitados por el cupo de nuestra tarjeta. Este dinero se puede transferir directamente a nuestra cuenta o podemos en realidad girar también dinero en el cajero automático. Pero no todo lo que brilla es oro. Las tarjetas de crédito tienen ciertos costos, a diferencia de las tarjetas de débito, que suelen ser a costo cero. Por ahí, en realidad, lo único que nos cobran de repente es el costo del plástico, pero nada más. Entonces, ¿cuáles son los costos de las tarjetas de crédito? Y, en realidad, ¿cuándo se aplican? El primer costo que tenemos es el costo de mantención. Este costo se nos va a hacer una vez al mes cuando utilicemos la tarjeta. Ahora, ¿de cuánto es ese cobro? Esto es súper variable. Va a depender de la tarjeta y la institución financiera en donde hayamos sacado la tarjeta. Pero, para que se hagan una idea, hay tarjetas de crédito que son mantención cero y otras que llegan a costar como 20.000 pesos. Además, muchas tarjetas de crédito, cuando no son contratadas junto con un plan cuenta corriente, nos cobran otra mantención o cuota de manejo, adicional a la mensual. Pero esta se cobra de forma trimestral, anual, semestral. Aquí depende también un poco de la institución. Pero pasemos al segundo costo, que es el costo de interés en las cuotas. Como habíamos comentado antes, las tarjetas de crédito tienen esta característica particular que permite fraccionar los pagos, pero esto, lógicamente, tiene un costo. El costo viene dado por un interés que nos cobrará la institución que nos emitió la tarjeta al hacer el uso de las cuotas. Ahora, ¿de cuánto es ese interés? Aquí la cosa también va a variar de institución en institución. De hecho, es tan variable que el CERNAC creó una herramienta también donde puedes comparar, por ejemplo, qué tarjeta es mejor para ocuparla en cuotas. Como pueden ver, la diferencia entre la mejor y la peor es bastante considerable. Pero eso no es todo, porque algunas instituciones en realidad ofrecen las cuotas sin interés, lógicamente para atraer un poco de clientes de esta forma. Tenemos las tres cuotas, seis cuotas, doce cuotas... Además, debes saber que cuando utilizas cuotas tendremos que pagar un impuesto que se llama impuesto de timbre y estampillas. Este impuesto en realidad va al Estado y lamentablemente es ineludible, excepto cuando utilizamos las famosas tres cuotas precio contado. Ojo, no confundir con las tres cuotas sin interés. En estas últimas, igual pagamos impuesto de timbre y estampillas. La segunda excepción es, en el caso de utilizar tarjetas de cooperativas. Por ahí hay una ley que la exime de este cobro. Costo número tres, avances. Como vimos anteriormente, los avances es una forma de sacar ese dinero de la tarjeta de crédito a nuestra cuenta o por medio de un cajero. Pero el gran problema de los avances es que están afectados a intereses e impuestos, lo que en realidad resulta ser una alternativa bastante cara. Personalmente considero que los avances deberían ser una última opción, a menos, lógicamente, que vayamos a rentabilizar ese dinero mucho más de lo que nos están cobrando. Ahora, la fiesta de los intereses no termina aquí no más, señores. ¿Por qué lo digo? Porque el porcentaje de interés, por ejemplo, por utilizar las cuotas es uno. Ahora, el porcentaje de interés por utilizar los avances es otro distinto al de las cuotas. Y si por algún motivo un mes pagamos la cuota mínima del mes o no pagamos el total de la deuda, es otro tipo de interés también, que generalmente suele ser el más caro. El llamado interés rotativo. Ojito con estar pagando el mínimo de la tarjeta o solamente una parte de la deuda. También existe otro interés más, sí, esto puede continuar, que es el interés moratorio. Lógicamente se aplica cuando no hemos pagado ni siquiera el mínimo del mes. Incluso cuando ya estamos más que atrasados, hay otro adicional, que es el de cobranza, y este va a depender en realidad del monto que estemos adeudando. En este punto, algunos se estarán preguntando, ¿no vale la pena entonces usar tarjeta de crédito o intereses por todo? La verdad es que podemos evitar o no pagar muchos de estos cobros o intereses. Por ejemplo, primero para evitar el costo de mantención, ahí está un poco más complicada la cosa, porque cada institución tiene requisitos distintos, ya sea gastando cierto monto con la tarjeta, acumulando cierta cantidad de puntos, o usando la tarjeta cierta cantidad de veces. Pero siendo sinceros, la mayoría de las veces tendremos que pagar sí o sí la mantención, si es que llegamos a ocupar la tarjeta, o si tenemos cuotas pendientes, y lógicamente si es que hemos pedido un avance también. Son realmente pocas las tarjetas que no cobran absolutamente nada de mantención, y sin ninguna condición. Solamente, si la memoria no me falla, solamente la rapidcar y la recién salida tarjeta de tempo hace poco, son las únicas que no tienen cobro de mantención sin ninguna condición. Lo que sí podemos evitar siempre de pagar, son los intereses. Esto se logra con dos simples acciones. La primera es bastante sencilla, solamente tenemos que pagar sin cuotas, y la segunda es pagar, lógicamente siempre dentro de la fecha límite de pago. Para eso, tenemos que tener claro siempre cuál es la fecha de facturación de nuestra tarjeta, y nuestra fecha límite de pago. Y digo que tenemos que tenerlo claro, porque cada institución tiene fechas distintas, o incluso tienen varias fechas que podemos escoger. Así que asegúrense de consultar, o averiguar cuáles son las fechas de la tarjeta que quieran sacar. Esto es lo básico sobre tarjetas de crédito. He grabado un video también, analizando la que dicen que es la mejor tarjeta de crédito del mercado, y un video exclusivo para miembros, si es que le interesa aprender a rentabilizar un poco más la tarjeta de crédito, o sacarle dinero, como dicen algunos por ahí.